Un tema sin duda alguna que causa bastante controversia en el país. Es por eso que hemos querido consultarle en esta noche al destacado empresario, también economista y exdiputado al Congreso Nacional de la República, ex también candidato a la presidencia de la República, Olvan Valladares. Una persona con un vasto conocimiento sobre muchos temas del país, por no decir casi todos los temas del país. Gracias. Don Olvan, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole a usted, ¿le han vendido falsa expectativa a la gente y no pasa nada con las sedes? ¿O realmente se vende la soberanía nacional? ¿O a la gente le han hecho creer que se vende el país? ¿Qué posición o cómo visualiza usted el tema? Don Olvan, buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Yo soy muy agradecido por esta invitación. Qué más oportuno el momento para poder expresar lo que miles de hondureños en este momento están sintiendo. Y es una rabia, se requiere una indignación. Porque hasta ahora, después de siete años, este proyecto ha estado viviendo de manera sigilosa, de manera sospechosa y con cierta artimaña, porque no habían tenido precisamente la oportunidad para ponerlo a la luz pública. Este proyecto, desde que nació, está viciado. Este proyecto, como dicho de una cantidad de constitucionalistas, actos, artículos péteros de la Constitución, atenta contra el artículo que establece que no podrán haber modificaciones y cambios que pongan en peligro ni la soberanía ni el territorio nacional. Ese es un artículo que ni siquiera con una constitución nueva se pudo haber modificado, porque es precisamente los artículos que la Constitución anterior del 80 deja petrificados. Otra cosa es que no tiene sentido los argumentos que se están empleando para defender lo indefendido. Hoy, por ejemplo, en un programa matutino, explicamos a un diputado con argumentos totalmente infantiles, pero sobre todo ofensivos. ¿Cómo podemos estar comparando una de Honduras? Entonces, Hong Kong es un modelo y es un fenómeno totalmente diferente. Ahí hay factores de tipo político internacional. Habían compromisos de Hong Kong de 99 años y un tratado entre Gran Bretaña y la China. Ahí hay problemas de corte poblacional. Hay problemas, y todavía existen, los problemas del temor de un conflicto armado entre los habitantes de Hong Kong. Hace muy pocos días, un par de meses nada más, que por ciertas regulaciones que la China ha pretendido imponer en los habitantes de Hong Kong que limitan sus libertades de movimiento, ha habido disturbios de tal magnitud. Han habido muchas personas de castriciones de juventud que están luchando contra todo el poderío militar chino precisamente para defender su soberanía, de la cual han gozado casi durante un siglo. Singapur es otro problema también. No se puede comparar con Honduras. Honduras, como se dice vulgarmente, se ha bajado los pantalones frente a intereses extranjeros que han venido sin ningún pudor, sin ninguna contemplación, sin lástima, aprovecharse o de la inocencia o de la picardía de las personas que traguaron este adeceso de modificación de la ley y de la Constitución de la República. Pero todas esas acciones son nulas porque la misma Constitución alega que cuando haya sido tratada de modificar por las vías que no son las correctas, los cambios son sin valor al gusto. Y, por ejemplo, en este caso, la violación del artículo que petrifica que el asunto de la soberanía sobre el territorio nacional es inamovible. Entonces, ¿por qué no hemos pensado en otras cosas? Se está argumentando Tribuna TV que esto va a generar miles de empleo. Mire, el voto es un modelo residencial. Las residencias que se debe ver con los multimillonarios del mundo y particularmente se lo han hecho con ellos, no generan empleo. Los empleos que van a generar son absolutamente domésticos. Tal vez para el mantenimiento de una casa mientras sus propietarios millonarios operan en los estados o en cualquier otro país de Europa, y vienen a pasar dos, tres meses de vacaciones, ese es el único momento en que hay movimientos en las áreas de las sedes. Porque estamos hablando de que no se están contemplando, por lo menos no es lo que nos han presentado, no se están contemplando edificaciones para efectos turísticos. La única industria que genera en realidad efectos de empleomanía masiva es la industria turística, porque todas las actividades conexas se van relacionadas con la operación de una zona, como las vemos en México, donde los agricultores producen los alimentos, los transportistas se encargan de mover pasajeros, de mover carga, de mover una cantidad de cosas, la mano de obra para la asistencia en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, pero las casas que se utilizan para residencia no generan empleo. Y no nos equivoquemos. En las Islas de la Habanía desde hace muchísimos años, y esto lo digo por experiencia propia, desde los años 70, con la prohibición que ha habido siempre de los 40 kilómetros para la posesión de extranjeros, entonces lo que se guiaron, y ahí hay complot de abogados hondureños, fueron contratos de alquiler a 99 años. Obviamente, una persona que cumbró una residencia, que iba a un contrato de alquiler irrevocable, esa persona no va a los 99 años, entonces no le va a importar qué es lo que va a ocurrir con esa propiedad posteriormente. O la continúan sus herederos o lo que sea. Pero desde hace mucho tiempo se está jugando precisamente esta habilidad de su pueblo. Lo que más indigna es ver cómo gente que dice tener pasaporte hondureño, la red de identidad hondureña, se ha prestado precisamente a este juego, donde el efecto que se ha generado en el efecto de la sospecha nos indica que detrás de esta broma tiene que haber habido alguna gratificación para algún funcionario empleado o diputado que fue el que estuvo detrás de la gestión de este proyecto. En pocas palabras, para concluir, entonces, no son lo correcto las sedes tal y como se plantearon desde un inicio, don Olvan. No son correctas. Estamos hablando de que se está tocando uno de los pocos tesoros, uno de los pocos activos que tiene el país en materia de generación de divisas. El turismo es efectivo y es correcto en cualquier país del mundo. España vive en su turismo, son más de 100 millones de visitantes anuales que tiene, México, no digamos, en el área centroamericana de Costa Rica lleva la de las y no de mala con su turismo. Don Olvan, disculpe, o sea que usted me quiere decir que se vende el turismo nacional con las sedes. es que ese es el engancho, nos están enganchando que aquí van a fluir turistas pero por los cientos de miles, no es cierto, no es cierto, además el modelo que se esté ampliando es otro modelo, yo estoy viendo que por lo menos los que han, mire, si fueran zonas de desarrollo industrial que son los que generan empleo, por cada tantos dólares que usted invierte en una fábrica de algo, usted tiene una cantidad de personas que van a necesitar trabajo en esa planta, pero en esta oportunidad lo que yo veo y que es lo que se está presentando hasta este momento, no me van a dejar mentir, es que están presentando modelos muy atractivos, muy bonitos, bella arquitectura, muy lindos diseños, en las islas precisamente como trampas casabobos, están vendiendo esto en el extranjero únicamente a multimillonarios que son los que pueden sufragar los otros y entonces tenemos precisamente que por ejemplo Ruatán, las islas de Bahía, no son sitios propios y adecuados para generar industria, Ruatán es una isla para generar turismo y insisto, mire, se ha hablado de, hoy por la mañana estaba oyendo al diputado este en el sentido de que van a fluir los turistas, mire, en España y hablaba él de que en España hay poblaciones sedes que operan así, pero en España hay por ejemplo comunidades aledañas a Elche por decirle algo en el Mediterráneo español que son pueblos fantasmas con excepción de tres meses al año que son los meses de verano donde vienen todos los nórdicos los noruegas, daneses, gente de arriba, Alemania a pasar la temporada fría norteña la vienen a pasar a los playas del Mediterráneo pero el resto del año son lugares muertos, no tienen absolutamente ninguno sin embargo ahí hay edificaciones y durante todo ese tiempo no es cierto que existe el empleo, entonces que no nos vengan aquí a comparar Singapur o con España con este modelo de creación que no va a generar trabajo y esto no es una precisión pesimista es sencillamente las experiencias tenidas en otro estado se han hablado de ciudades de desarrollo de empleo en Corea Corea es otro país con otro fenómeno pero político también donde la industria coreana acuérdense ustedes que esos países el estado tiene mucho que ver precisamente en la generación de fuentes de trabajo Don Olvan le agradezco mucho por dar su punto de vista con un tema que es muy pero muy importante para el pueblo de Honduras y esperemos que los que toman la decisión al final pues algo saquen de sus palabras y que las tomen muy en cuenta Don Olvan Valladares muchas gracias por acompañarnos a la orden a la orden Don Olvan Valladares ex diputada al Congreso